Yo, 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 que loquete, hablo Kenny Primo Bando, el fenómeno del mambo. Saludo a Ángel Ruso, el clan de los rusos, el cartel del mambo, la organización más bacana de México, 24K de Rivero. O Kenny Primo Bando, el fenómeno. Sin pulso y sin paquete, la gente de México esperando el fuerte, el tipo. Este es el maquito que mete mano. Próximamente, ten cuidado atrás para que no te mates, me imagino.